¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discrimina? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema en que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones La cantidad que debe pagar cada progenitor en concepto de pensión de alimentos viene determinada por su capacidad económica aunque la razón última por la que se fija una cantidad y no otra es abastecer las necesidades del menor La pensión de alimentos debe ser lo suficiente amplia como para mantener económicamente al menor en los gastos diarios así como la asistencia médica cuando no la cubra la seguridad social y la educación de los menores incluyendo los gastos extraescolares En nuestro segmento Debates y Soluciones te damos a conocer cómo modificar la pensión de alimentos en caso de que haya sido desempleado En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán Gracias, Daniela Rodríguez Morazán Hoy queremos hablar de este tema porque sabemos que hay muchos nicaragüenses que lamentablemente están enfrentando el desempleo aquellos que son padres y que ya tenían una pensión fija para sus hijos la cual ha sido estipulada por una autoridad pero resulta que como están desempleados ya no pueden cubrir ese monto ¿Qué pueden hacer? ¿Se debe esto modificar? ¿Cómo se puede hacer? Pero tampoco significa que el hecho de estar desempleado es que no le vas a dar nada a tu hijo o hija en el caso de que sea el hombre quien provee esta parte económica o que también sea la mujer quien no hace o ambos Vamos a hablar del tema ya con un experto que está con nosotros Yeltsin Espinosa Efectivamente, Fernando Cajina, licenciado abogado nos va a comentar acerca de lo que establece la ley en estos casos Sabemos que en Nicaragua hay un sinnúmero de personas que están en el desempleo, que han sido arrancadas de sus puestos de labores por la situación, la crisis económica del país pero entonces reitero la pregunta ¿Qué establece la ley? ¿Se puede modificar esta pensión? El padre puede decir no tengo empleo pero si quiero seguir aportando para el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de mi hijo, ¿cómo hacemos? Buenos días, efectivamente gracias por la invitación Este es un tema bastante, diría yo, delicado porque tienen que ver los menores de edad, niños, los bebés y en realidad es que en este contexto de crisis sociopolítica hay un fenómeno o una época de desempleo se pudiese decir con relación a los padres o a las madres que han sido despedidos de sus puestos de trabajo y resulta de que se les mira imposible de continuar dando la pensión de alimentos en la misma proporción como cuando tenían un empleo estable o fijo se podría decir pero antes de entrar a este debate de que si se puede reformar la pensión de alimentos es importante recalcar lo que dice el Código de la Familia en el artículo 306 sobre el concepto genérico de lo que es la pensión alimenticia la pensión alimenticia se puede definir que es la prestación económica para cubrir las necesidades básicas de los bebés, de los niños, las niñas y los adolescentes que no han alcanzado su mayoría de edad o inclusive ya están en la misma universidad y que es obligación de los padres culminar sus estudios superiores entonces si se puede reformar la pensión de alimentos claro que si se puede reformar la pensión de alimentos el mismo artículo 328 del Código de la Familia establece textualmente que cuando las circunstancias han variado ya sea para mejor o para peor llamándolo así cuando está en una época de desempleo si se puede reformar la pensión de alimentos que se ha impuesto ya sea por una autoridad judicial o por una autoridad administrativa como el Ministerio de la Familia exacto perfecto entonces ¿cuál es el procedimiento que debe hacer esta persona? debe de haber un arreglo primero una plática o conversación con la madre del niño para exponerle mira, esta es mi carta estoy en el desempleo ya no tengo el ingreso que antes tenía pero yo debo de responder por mi hijo a partir de la responsabilidad propia sabemos que hay padres que son desobligados y en Nicaragua hay bastantes no vamos a tapar el sol con un dedo pero también sabemos que hay personas hay hombres que son bastante responsables entonces a ese sector que debemos de apoyar en cuanto a modificar y el paso a paso a dar bueno, sí, efectivamente culturalmente se pudiese decir que una vez cuando el padre o la madre inclusive han sido condenados mediante sentencia firme por autoridad judicial o a enterar una pensión de alimentos viene de papá o mamá está enterando mes a mes la pensión de alimentos y resulta que quedó en un estado de desempleo pero por ignorancia a la misma ley quedan las cosas así entonces la obligación está persistiendo conforme lo ordenado a la sentencia por decirlo así si el juez en un caso hipotético si el juez ordenó enterar una prestación económica de un mil corduas mensuales que hasta hoy en el desempleo resulta de que esa sentencia por ignorancia de la ley tú no vienes y la reformas tú solamente dices bueno, quedé desempleado y ya o sea, tú creerás de que se ha extinguido la obligación de dar alimentos o ha cesado porque en tu ignorancia tú estás diciendo como que ya quedé desempleado ya no voy a dar ¿de dónde voy a dar si ya quedé en la calle? sí entonces viene y resulta pero esa es la peor la peor de las decisiones de que un padre puede adoptar imaginándose de que la ley lo ampara por el estado de desempleo no es así el estado de desempleo no significa que ha cesado o se ha extinguido la obligación de dar alimentos para para que usted pueda reformar esa sentencia que una autoridad judicial o la misma instancia administrativa del ministerio de familia le ha impuesto o ha hecho un acuerdo ante un notario inclusive para hacer esa reforma cuando está en el estado de desempleo usted debe de interponer una demanda que se llama demanda de reforma a la pensión alimenticia y explicar o demostrarle a la autoridad judicial con su cesantía laboral con su carta de despido de que usted ya no está trabajando y que no percibe los mismos ingresos económicos para soportar o para subsidiar esa pensión alimenticia a su hijo o a sus hijos esto no significa que la autoridad judicial una vez conociendo el caso va a venir y le va a decir bueno usted ya está relevado de la obligación en ningún momento los alimentos son imprescriptibles y por ende siempre va a persistir la obligación de dar alimentos únicamente el juez va a encontrar una forma análoga un acuerdo común entre las partes mamá y papá para que los alimentos siempre le lleguen a estos menores de edad hay una persona en línea vamos a atenderla Jocelyn si buenos días la escuchamos gracias por llamarnos bienvenida gracias por llamarnos escucha a través de su teléfono por favor y le baja el volumen a su televisor buenos días yo quería hacerle una preguntita a la persona que está ahí explicando el tema sobre cómo reformar la pensión de mis hijos que estoy desempleado claro con gusto le escuchamos el caso es así mi hermano tiene pensión alimenticia con su hija antes de un padre irresponsable pero de acuerdo a la crisis que estamos ahorita en el país él se ha quedado sin trabajo entonces nosotros pues como familia nos preocupamos porque él como ha sido responsable entonces en su desesperación que es lo que dice que voy a entregarme mejor a la policía para que me metan preso porque es lo que hacen entonces nosotros le decimos a él que lo mejor es que vaya que le hable con la jueza en los juzgados porque ahí fue donde le pusieron la pensión alimenticia pero en ese caso él nada más estaba trabajando en un trabajo temporal dos meses ahorita pero igual él no va a ser responsable con tus hijas entonces pero él no tiene carta de que ya no está trabajando ni ningún documento que lo pues que le diga pues que él ya no está trabajando en ese caso ¿cómo puede hacer él? Bueno regálenos sus datos a lo interno Fernando ¿qué le podemos recomendar? que si ha sido responsable y de alguna manera va a sobrevivir de eso que pueda él percibir para poder sobrevivir puede tener algo para su hijo Sí, claro de hecho la televidente estaba comentando de que su hermano pretendía o tiene la intención de ir a hablar con la autoridad judicial que le impuso la pensión de alimento o sea no es solo de venir a hablar con el juez o sea se habla con el juez a través de una demanda de una acción el juez no puede asesorar a ninguna de las partes sea actor o demandado correcto y porque se estaría notoriamente convirtiendo en juez y parte involucrando y estaría convirtiéndose en juez y parte o sea el juez habla a través de su sentencia y sus sus autos sus proveídos entonces la mejor forma es que se busque un abogado de su confianza le entregue la sentencia que en su oportunidad o en su momento en su época dictó esta autoridad judicial imponiéndole la pensión de alimentos y se la entregue al abogado que le va a llevar el caso y le explique las circunstancias pues de que ha quedado en estado de desempleo y que no puede sobrellevar esta obligación alimentaria no es que como repito de que el juez o la autoridad judicial le va a relevar de la obligación alimentaria va a buscar una medida alterna entre las partes para que los alimentos persistan y le lleguen siempre a los menores de edad importante la forma de como actuar porque no puede ir una persona como se dice en el buen nicaragüense a la suma marupa para poder ejecutar este tipo de acciones y de hacerlo así lo que va a encontrar es más bien bloques para poder solucionar su problemática hay otro tópico bastante importante cuando el padre del menor llamándole al padre sin perjuicio es que hay madres que están obligadas a dar la pensión de alimentos pero por lo general son los papás lo más típico lo más común no cumple o no acciona con una demanda de reforma de pensión de alimentos y ya deja de enterar la mensualidad por decirlo así a la mamá en nombre quien actúa en nombre del menor puede entrar en la comisión del delito de omisión deliberada de prestar alimentos y eso conlleva pues este en sede penal este hasta la privación de libertad bueno tenemos otra comunicación telefónica el 22 22 7808 buenos días está al aire buenos días la escuchamos este yo quería hacer una pregunta este así le pasó a a un primo mío que él no no presentó pues que 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 trabajo desde el año pasado y con esta crisis él depositaba pero le tocaba depositar otra parte que era retroactivo pero a él le dieron un tiempo y él hizo un préstamo para pagar pues y así evitarse pero ahora le toca pagar la otra parte cuántos hijos tiene y cuánto era la cantidad que él destinaba mensualmente y ahora el retroactivo él daba 1400 y este aparte del retroactivo daba otros 1400 entonces él daba 2800 él este pasó sin trabajar 8 meses ya volvió a trabajar pero en esos 8 meses ella se los cobró de un solo porque si no supuestamente él iba preso y él presentó también de que él estuvo sin trabajo pero bueno la verdad que él por no justificara como dice el doctor ahora le tocó más duro porque ella le tocó prestar para dar eso y ahora suficiente para pagar lo que prestó que fueron 20.000 cordos y este y ahora le toca dar también los 2.800 y ahorita como lleva hasta un mes este lo volvieron a llamar al juzgado ok regalen los datos también a lo interno bastante complejo fue correcto que se hiciera todo esto fue correcto que lo tuviese que pagar el retroactivo de una vez bueno ese es un acuerdo que se puede llegar tanto en sede judicial como de forma extrajudicial algún acuerdo entre las partes a veces yo considero que hay que hacer bastante hay que aterrizar y poner los pies bien puestos sobre la tierra porque la condición social la condición política del país el estado de desempleo no permite hacer un pago aunque sea por concepto de alimento de un solo tiro pues o sea venir a pagar 20.000 cordos donde estás en desempleo y esa cantidad de dinero es producto de un préstamo o sea ya tendría ya tendría dos obligaciones la obligación comercial del préstamo y la pensión que siempre persiste que la tenés que estar dando pero este es un perjuicio se pudiese decir o una consecuencia de no haber presentado en su momento en cuanto quedó en estado de desempleo la demanda de reforma de pensión de alimentos quiere decir que la obligación primitiva o la obligación original impuesta por la autoridad judicial siempre persistió entonces viene la ex cónyuge la mamá del niño o de la niña promovió la acusación en sede penal y reclamó todos sus derechos desde el momento que le dejó de pagar si él hubiese presentado la demanda de reforma de pensión de alimento el juez le hubiera reducido la pensión por el estado de desempleo nunca le hubiera extinguido la obligación porque la la pensión las pensiones de alimentos para los niños son imprescriptibles e irrenunciables pero eso es una consecuencia jurídica de no haber promovido la demanda oportunamente de reforma a la pensión de alimentos entonces yo quiero rescatar y cómo se hace para poder introducir esta reforma y recular una vez más la pensión la prueba cardinal en todo juicio o en toda demanda de reforma de pensión de alimentos es tu carta de despido cuando tú estás trabajando en una empresa formal o informal indistintamente tiene que haber siempre o mediar una carta de despido y esa es la prueba cardinal más agregando la sentencia donde se te obliga a dar la pensión de alimentos hablando de las liquidaciones Fernando se pueden embargar las liquidaciones bajo la justificación de una pensión de alimentos es decir cuando el dinero se va a destinar para los hijos previendo que tal vez papá no va a trabajar en los siguientes 6 o 7 meses si efectivamente no digo o sea y aparte de esa prevención de que el papá no va a trabajar por decir así en un eventual escenario de los próximos 6 meses un año inclusive no sé cuánto sería la mala suerte para no conseguir un empleo formal entonces hay acciones drásticas en donde la mamá en representación de su menor hijo si se llegase a dar cuenta oportunamente solicita al juez de embargo decrete el embargo preventivo sobre el salario o sobre la liquidación para que se le retenga y pase a la orden del juez de distrito de familia y este disponga el destino de esta liquidación ¿no existe ninguna diferencia en el procedimiento o los procesos legales de pensiones cuando es una mujer? no, no necesariamente o sea es un proceso común un proceso normal igual para papá igual para mamá indistintamente que porque es mujer que va a tener que dar la pensión de alimentos no significa que le vamos a favorecer que le vamos a poner más o que le vamos a poner menos indistintamente a la ley hay un cuadro hay un cuadro porcentual que establece que por un hijo es tanto por ciento por dos por tres por cuatro y por cinco y por más y cuando son en condiciones de salud que los niños son niños especiales yo les digo que tienen algún impedimento físico o algún estado de salud pues ya con atención especial o con discapacidad ok tenemos otra llamada y lo vamos a leer un mensaje adelante con la comunicación buen día si caballero lo escuchamos atentamente coméntenos este si lo que yo quisiera ver con respecto a lo lo resto de la atención número uno es de donde sale el famoso 25% o sea desde una persona con un salario mínimo y con una con una familia que ya tiene ya como una obligación nueva o sea el 25% usted sabe que un salario mínimo equivaldría no a una persona que tiene mayores ingresos número uno número uno ya con esto si no queda desempleado este uno tiene que buscar como como saldar pues este préstamo inclusive préstamo muy caro como al 60% de interés inclusive entonces mi pregunta es o sea yo llegué a mí digamos mi parte o sea como voy a quedar si uno no está percibiendo dinero no lo veo muy justo punto ok muchísimas gracias una preocupación una preocupación constante y evidente que de donde sale esa tabla porcentual del 25% del 35% bueno bueno déjeme explicarle que el código de familia establece claramente cuáles son los porcentajes por un niño el 25% lo establece tácitamente lo establece claramente el juez no le puede dar ni más ni menos aunque así usted gane el papá o la mamá inclusive gane el salario mínimo o sea el salario mínimo generalmente se dice o la ley lo establece inclusive de que es inembargable pero hay una excepción a la regla es inembargable es cierto pero con excepción en cuando cuando hay prestaciones alimentarias es embargable y se pueden retener todas las prestaciones para cumplir las obligaciones alimentarias igualmente las pensiones de vejez son inembargables pero con excepción a la regla que para cumplir las pensiones alimenticias si se pueden embargar si se pueden retener o sea eso no implica que porque usted gana el salario mínimo no se le va a deducir el 25% con mucha con mucha con mucha razón el juez si se entera de que usted está ganando el salario mínimo el salario mínimo en determinada empresa sea formal o informal el juez le puede mandar a retener y darle la orden al empleador para que le retenga el 25% de su salario hay otra llamada pero antes vamos a leer un mensaje buenos días mi esposo lo demandaron pero es obligado que el hijo tenga que estudiar en una universidad privada él estudia en la UCA porque la mamá dice que el muchacho no puede estar en otro lado tiene un papá que someterse a esto se puede tomar esto como un capricho de la señora o se puede tomar como algo legal porque si no tienes la posibilidad pues lo lógico es que tu hijo estudia en una escuela pública la ley eso sí está más clara y no puede por decir así una madre en representación de su menor hijo aunque así haya alcanzado la mayoría de edad y sea un hijo provechoso y esté en la educación superior no puede imponer a ningún padre que es obligado que estudie en determinada universidad que estudie en la UCA que estudie en la UAN que estudie en la UNICA indistintamente yo soy de aquel criterio Yeltsin Jocelyn de que el chocoyo es verde en cualquier árbol no estás negando educación claro pero si ya el menor de edad o ya este muchacho este la mamá impone ha venido ha venido imponiendo ya sea por capricho notoriamente entonces el padre el padre el que está obligado a pagar la universidad puede recurrir al juez a la autoridad judicial a pedir la reforma la reforma a la obligación alimentaria no a la pensión ya sería a la obligación alimentaria y pedir después de que la universidad es demasiado los costos son muy altos y él no los puede sustentar porque pasan más allá del 25% una cosa es este pagar sobre sobre el sobre el cuadro el techo del 25% y otra cosa es ir más allá del 25% y estar afectando a otras obligaciones alimentarias que son otros niños en otros menores de edad perfecto seguido a esa explicación vamos a recibir Jocelyn la siguiente comunicación buen día sí caballero está al aire lo escuchamos mi consulta es la siguiente yo me quedé ligado el 30 de junio ya hubo cuatro meses que no tengo trabajo en la liquidación la mamá de mis hijos se recibió el porcentaje que correspondía al 33.3% correspondiente a suplirlo en cuatro meses que yo iba a quedar sin empleo que podría hacer en este caso que me aconsejarían ustedes porque también se da el hecho de que ella me ha negado desde ya seis meses atrás el derecho a que mis hijas me le pinden a que yo pase tiempo con ella y pues ya he pasado por esta situación durante dos juicios y no hace nada ella hace caso único a la demanda que pone el juez y pues yo no sé qué hacer entonces llamo a un dios a ustedes para ver que me aconsejan qué puedo hacer y así puede tener un respiro Ok, muchas gracias Fernando ¿alguna pregunta para él o tu oriento? Bueno, seguramente ahí hay un error numérico porque estaba hablando del 33% el 33% es una numeración que no existe en la tabla porcentual 25% 35% y 50% no existe ese 33% pero debe ser algún error de recursos o un cálculo por el desempleo un cálculo por el desempleo podría ser pero bueno esa no es la parte electoral la parte electoral es de que obligaciones generan derechos o sea que me quiero explicar en este sentido de que si usted está cumpliendo su obligación de enterar la prestación económica en concepto para dar los alimentos a su hijo usted también tiene derecho de relacionarse con sus menores hijos lo más prudente es de que usted contrate un abogado de su máxima confianza y ponga el caso ante la autoridad judicial para que esta en el acto tome las medidas cautelares y le ordene este este a la madre a la madre de este niño de esta niña relacionarse con el padre con usted pues efectivamente como vuelvo y repito obligaciones generan derechos y derechos generan obligaciones lastimosamente este tema lastimosamente es una circunstancia bastante común a veces los malos entendidos o la falta de entendimiento la falta de entendimiento entre papá y mamá los mayores perjudicados son los menores porque dice papá bueno si vos no me lo dejas ver yo no te doy el dinero entonces mamá dice vos tenés la obligación de darme el dinero y no tenés el derecho de verlos cuando se le dé la gana y el más perjudicado es el niño porque al final está entre ese dime que te diré e incluso hay papás o mamás que lamentablemente le llegan a hablar mal del papá o de la mamá según cada caso y esto no es nada y provocan el síndrome de alineación parental cuando le hablan mal el papá le habla mal de la mamá la mamá le habla mal del papá y entonces o sea los receptores principales de este conflicto son los menores de edad y van creando trastornos o traumas o cosas y efectivamente son los menores quienes viven entre dos aguas a dos corrientes potenciales su papá y su mamá esa afectación debe ser analizada por cada uno de los progenitores para poder adecuadamente conllevar el crecimiento y el desarrollo yo te subo para bien del mismo